¿Qué es Pedagogía y Verdad? Bienvenidos a otro video de Compartir Palabra Maestra. Hoy les explicaremos la importancia de la pedagogía y verdad dentro de las aulas de clases. La Comisión de la Verdad, un órgano creado para esclarecer los patrones de violencia generados en una guerra, tiene como objetivo explicar las causas y responsabilidades de un conflicto, contribuyendo con relatos y generando conciencia para que la comunidad reflexione a profundidad acerca de las situaciones en donde se presentan desacuerdos impetuosos. Una de las estrategias empleadas para explicar este tema tan controversial es aplicar la Cátedra para la Paz en las aulas de clases para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. El sistema educativo tiene grandes retos, en especial cuando hablamos de paz. Por ejemplo, para aplicar esta Cátedra, las instituciones deben trabajar en el sentido pedagógico para estudiar las razones que generan el conflicto en un país. Por otro lado, es importante comprender que, a pesar de que los conflictos son sucesos naturales que son presentados dada nuestra condición humana, debemos buscar estrategias para hablar de la guerra sin necesidad de justificar a los culpables. Para esto, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, se debe contar con instituciones que trabajen pedagógicamente la verdad para así crear conciencia acerca de la guerra y la importancia de la reconciliación. Segundo, es importante generar y distribuir material didáctico para que los jóvenes se comprometan con el tema de la Cátedra de la Paz. Por último, es crucial que los profesores que expliquen este tema lo dominen completamente y que la posición que ellos tengan frente a ciertos aspectos políticos no afecte la retroalimentación que les brindan a sus estudiantes. Tengamos en cuenta que la Cátedra implementada en cada institución educativa está encaminada a generar cultura, educación de paz y desarrollo sostenible, abarcando el crecimiento social y económico de la sociedad. Conoce más información sobre este tema en el especial de Pedagogía y Verdad que tenemos en nuestro portal www.compartirpalabramaestra.org